Hoy les vamos a mostrar el Royal Pacific Resort Hola, soy Alejandro Y yo soy Adri Y somos Parejas con Orejas El canal en el que encontrarás todo lo que necesitas saber para vivir tus vacaciones al máximo Estábamos hospedados aquí en el Royal Pacific Uno de los hoteles premier de Universal Orlando Resort Y bueno, la verdad es que vamos a hacerles un recorrido de noche Una partecita de día, una parte de nuestra habitación Porque también tuvimos días de parque Entonces no pudimos grabarlo todo el tiempo tan de corrido Pero espero que eso les dé una idea de lo hermoso que es este hotel Van a ver que está inspirado en el Pacífico, en las islas del Pacífico Y está muy bonito Pero antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita Para que puedas recibir las notificaciones de todos nuestros videos Y no te pierdas ni lo solo ¡Vamos! Esta es la entrada del lobby, es también muy bonita Y como ven, llegó la Navidad Miren todos los detalles, genial Cuando entramos al hotel, hoy nos recibe el árbol de Navidad Como ven, lo están instalando recién hoy Y por acá, por la izquierda Vamos a ver El Vacation Planning Center Que es donde puedes retirar tus entradas Planes de comida Y todas esas cosas que no son directamente relacionadas al hotel Sí, esto es genial Vení temprano, el día que tú tienes parque Usas el Express, el Paz Express que te da este hotel Le vas a hacer check-in Y acá retiras tus tickets Atienden a veces desde las 6 y media de la mañana O a las 7 Por acá tenemos el Luggage Services, servicios de equipaje Y aquí está el escritorio largo donde hacemos check-in Aquí en Luggage Services Ustedes pueden dejar sus maletas el día que hacen check-in Y que tal vez todavía no está su habitación Entonces pueden dejar sus maletas acá Irse al parque Y también el día de check-out Cuando ustedes quieren irse al parque Dejan aquí sus maletas Y en la noche o después las retiran El lobby es súper bonito Aquí solo se hace check-in El check-out es automático También lo que vas a hacer es el televisor De la habitación Qué pena no poder enseñarles esto de día Pero eso está súper bonito Y de lado de acá tenemos el Tuk Tuk Market Que es donde encontramos comida Una cafetería Para poder comprar desayunos, snacks Cositas así Igual les vamos a enseñar lo que hay Mucha gente así que tal vez no puedo grabar todo De lado de acá tenemos un área para poder comer Y este hotel no cuenta con microondas Como lo pueden contar otros Cosas que ustedes pueden encontrar acá Son estos yogurts que cuestan 3 dólares Hay estos snacks de hummus Hay algunas bebidas alcohólicas Ustedes pueden llevar a su habitación Aquí normalmente puede haber cosas como croissants Burritos, etc. en la mañana En este momento no hay nada Y bueno aquí pueden ver helados Helados, cosas así Aquí tenemos un poco más de comida Por ejemplo fruta por 7 dólares Granola, sándwiches que están entre los 10, 11 9 dólares Unas ensaladas ya hechas Y también un pack de huevos por 3 dólares Acá están las bebidas Están 4 dólares Creo Las gaseosas 3.50 los tés Las aguas cuestan 5 dólares Las de un litro Y las demás cuestan 4.50 Podemos encontrar por ejemplo Pretzels por 7 dólares Algunas madeleines Como si son como unas galletitas Por 5 dólares También tenemos bueno Barras de cereal Por 3 dólares Estas barras energéticas Por 4.50 Y aquí al frente Por ejemplo Hacen smoothies Hay helados Acá hay Como Estas son cosas de pastelería Panadería Y café El café que sirven de aquí Es de Starbucks De aquí Desde el lobby Podemos Irnos a las diferentes torres Este hotel está dividido en 3 torres Por ejemplo Al lado de acá Accedemos a la torre 3 Y si ustedes van recto 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 Largo 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 Van a encontrar las habitaciones Aquí hay una parte Súper bonita del hotel Que es el Orchid Court Lounge Es muy chévere Hoy está cerrado Me parece Hay un bar de sushi Sí Hay un bar de sushi Y miren En la parte de acá También Como para estar aquí Un ratito Tomar algo Está súper bonito De verdad que Muy bonito Qué pena que no haya luz Vamos a ver Si podemos hacer Unas tomas mañana Con luz Pero Es demasiado lindo Este hotel Si ven que salimos De este lado de acá Donde está el Orchid Lounge Para acá está La entrada De la torre 1 Tenemos los baños Aquí estamos Nosotros Del lado de acá Tenemos esto Que se llama Toco Gifts Donde encontramos Mercancía De los parques Lo mismo que ustedes Pueden encontrar En los parques Lo pueden obtener acá Y del lado Esta es la entrada Ustedes van a entrar acá Aquí les van a tomar La temperatura Antes de entrar Y esa es la entrada De la torre 2 Que es donde Estamos hospedados Nosotros Y ahora Vamos a bajar por acá Para enseñarles Los restaurantes Y la piscina Bajamos por estas escaleras Y tenemos La salida a la piscina Pero antes de salir Vamos a ver Para acá Que hay 2 restaurantes 2 O 3 2 2 Miren los detalles Que hay aquí En la escalera Me encanta Todo Todo Tallado Increíble Primero tenemos La Jake's American Bar Que tiene Estas opciones Por ejemplo Es como comida americana O sea Este Sandwiches Hay pizza Hay Unas hamburguesas Más o menos Los precios Van de los No sé 9 A los 18 Dólares Bueno También hay platos fuertes Un poquito más costosos Lasañas Steak Carne O sea Pollo Fish and chips Desde los 21 A los 38 Dólares Y justo frente a Jake's Tenemos Island's Island's es el restaurante Que ofrece desayuno Este es el menú del desayuno Pueden pausar y verlo Y estas son las opciones De la cena Hágale captura de pantalla Si no se las vamos a dejar también en la parte de abajo El link a los A los Venidos Algo que hemos encontrado alrededor de todo el hotel Son estas ranitas Muy gustantes Como este es un hotel tipo premier de Universal Estos dos restaurantes son de servicio a la mesa Es decir Hay un mesero Y también hay que dejar una propina Esto es súper bueno Porque quiere decir que tiene un servicio totalmente completo el hotel Para personas que quieren tal vez celebrar algo Si vienen de luna de miel Está chévere Al final de la noche Venir a comprar nuestros hoteles Restaurantes Antes de entrar a la piscina Vamos a girar un ratito hacia la derecha Donde está el gimnasio Es un gimnasio súper completo Chiquito pero completo Aquí también tienen duchas Que los pueden usar al salir o entrar a la piscina Y este es del área de la piscina Hay unos patitos ahí Plotando Que divertido Ahí está también un tobogán Del otro lado Y tenemos un bar por este lado de acá Aparte del bar También tenemos acá este que se llama Bula Grill Que es comida que te llevan a estas mesas Que están alrededor de la piscina También tenemos una zona de jacuzzi Pero está cerrada por ahora Y hay estas cabanas Que se pueden alquilar También están cerradas por el momento Quiero decir Están cerradas por la hora Pero si están en funcionamiento Lo que pensé que era un tobogán Realmente es un área de juegos para niños Es súper divertido Tienes agua que cae desde acá Que sale por los lados Desde esa parte de ahí Cae como una cascada Está súper chévere Desde acá se ve espectacular el hotel Gigantesco Y hermoso Aquí tenemos una cabañita en la que pueden agarrar toallas Y también esos chalecos salvavidas Y por este lado vamos a ver qué encontramos Y aquí está el Bula Ice Bar En donde puedes comprar helados, smoothies Y cócteles tropicales Nuestra habitación está en la Torre 2 Les quiero enseñar lo lindo que es esta parte Para poder acceder a las habitaciones Todos los detalles así como polinésicos Del Pacífico No sé si es que lo polinésico está en el Pacífico Pero La ignorancia Pero bueno Miren Es súper fancy Me encanta Obviamente con todas las medidas de seguridad siempre En todo el hotel ustedes van a encontrar Estas maquinitas Para poder ponerse Alcohol en gel Aquí nos vamos Al ascensor Y hasta el ascensor tiene Lindísimos detalles Me encanta Este es el pasillo que nos lleva a las habitaciones Miren las flores del piso Me encanta La verdad que el hotel En serio es demasiado bonito Y encima huele riquísimo Por si acaso Huele como todo tropical Y nuestra habitación está del lado de allá Es súper calmado Súper callado la verdad Y ahora Vamos a ir a la habitación Y les vamos a poner el clip Del recorrido que hicimos Sean ustedes bienvenidos A una habitación estándar Del Royal Pacific Resort Apenas entramos Tenemos aquí a la derecha El baño Ahí Estoy yo Hola Ya queda Tenemos un espejo del cuerpo completo Y por este lado Con una puerta corrediza Tenemos el baño Y la ducha Es súper bonito Es una ducha súper amplia El baño está súper cómodo La decoración me encanta Y tiene como esas duchas En las que tú puedes cambiarle Si quieres como tipo Del tipo de regadera que quieres Me parece perfecto Y tiene también La regadera manual Este hotel está decorado Como un hotel del pacífico Y como ven Todos los detalles Aquí el espejo Inclusive aquí en la parte de abajo No se lo alcanza a ver Ahí está Esto con estas florcitas Y todo Hace Súper bonito Cada detalle que Se sienta Que se sienta Dentro del tema Del hotel A lo que me parece Súper práctico Es cuando los hoteles Tienen ese tipo de espejos Con los que Es mucho más fácil Maquillarse Si Si Tiene el espejo de aumento Creo que el 10 10 veces De aumento No se Frente al baño Tenemos el closet Que tiene Algunos ganchos Tiene una caja fuerte Una plancha La tabla de planchar Y el apoyo a maletas Y esta es La habitación Adri no viene incluida Tenemos esta decoración En la pared Con este papel Está muy bonito Es muy bonito Este cuadro Está espectacular Me encantó Las camas Se ven súper cómodas Adri Que ya está sentada encima Puede decir Que tan cómoda es Está súper cómoda Súper cómoda Ya vamos a hacer después La prueba del colchón Como tal Para acostarse Pero me encantan Los detalles de la habitación Esas lámparas Se ven súper bonitas No se ve bien Ahí se ve mejor Uy sí Se ven muy bonitas Sí Las lámparas Se ven hermosas El 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 espaldar El espaldar De la cama Los diseños Están súper chéveres Frente a las camas Tenemos Este Televisor Con el mueble Que acá nuestra modelo Nos va a enseñar Tiene Un refrigerador Y una cafetera Sí Aquí está La refrigeración Que creo que hay que subirle Porque está un poquito Bajita Y acá Está la cafetera Que me gusta Que es esta De Kirik Entonces si tú también Quieres comprar tus propios Sabores de café Ajá Los puedes traer Son los que venden en Walmart Y tienes Este Crema Crema Uy Creamer Y lo que necesites Ahí están los vasos En la parte de abajo Hay más vasos Y hay esta La hielera Algo más Nada Me parece genial Que tiene full Cajones Están súper abiertos Los cajones Está bueno Tenemos otro espejo Más Tenemos esta Sillita Y esto me pareció Súper bueno Tienes Un escritorio Completo Sí Con Cargadores Acá Tienes USB Y tienes dos Enchujas normales Bien Ya estamos de día Así que Ayer no les pudimos Mostrar todo Aquí hay una tienda En la que ustedes Pueden comprar Cositas que tal vez Se les olvidaron O que necesitan Hay tazas Cosas así Y ahora sí Les puedo enseñar La belleza De piscina Que hay aquí De día Todo súper bonito Ahorita no hay nadie Porque está frío Y la gente Está en los parques Ayer no les enseñamos Esta parte de afuera Del hotel Miren Lo hermosa Que es Está justo ahí El lobby Y ahora acá Ustedes pueden venir aquí Tomarse un café Está hermoso Una de las opciones De transporte Que ofrece este hotel Es el water taxi Y lo vamos a tomar Por acá Y ya estamos En el city walk Así de rápido Fueron Como cinco minutos En el barquito Y estamos A un paso De unidad De hecho Si quieren ir Para El Parque de Island of Adventure Es más fácil Ir caminando Se demora siete minutos Bueno En general El hotel Es demasiado hermoso Lo que más me gusta Lo que más me gusta Es como que Lo 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 cómodo Que es estar aquí Y se siente súper tranquilo Además Tranquilo Cómodo Relajado Se sintieron vacaciones O sea De poder Tomar el water taxi O caminar por el caminito Que dura ocho minutos Para llegar a los parques Este También El hecho de tener El express pass Todo eso hace que Tus vacaciones Sean la cosa más relajada Y genial Completa Posible Y este hotel Te lo da todo eso Entonces es Maravilloso Y obviamente Con todos esos beneficios Realmente puedes Relajarte Y disfrutar Al máximo De los parques Si Lo que si recomiendo Es por lo menos Tener aquí Tres noches Y uno de esos días Tratar de no hacer Todo el día de parque Para poder disfrutar Del hotel Tiene un bar de sushi Tiene el bar de la piscina La piscina está súper chévere Tienes un gimnasio O sea Hay muchas cosas Que puedes disfrutar Del hotel Entonces eso ¿Para quién es ese hotel? Para Yo creo que para parejas Familias enteras Que quieren pagar Por el express pass Y más bien Les sale más barato Quedarse en un hotel premier Que pagar aparte El express pass Y este No sé Si quieres tener unas Como que tener vacaciones Que se sientan 100% Vacaciones A pesar de que Cuando uno viene a los parques Este es como una maratón Aquí no lo hemos sentido Así para nada Así es Para los que quieren saber Los precios del hotel No olviden que Los precios pueden variar mucho Dependiendo de la cantidad De personas que estén En el cuarto La cantidad de adultos La cantidad de días Y la época Entonces Si quieren cotizar No olviden dejarnos En la parte de aquí abajo Sus datos En el link Del formulario Sacar una cita con nosotros Y les podemos ayudar A ver la mejor opción Para ustedes Y sus ocasiones Y bueno No olviden suscribirse En la parte de abajo Están los links A todas nuestras redes sociales Y los links De todas las formas De las que pueden apoyarnos Para que podamos seguir haciendo Estos videos para ustedes Si ustedes se han quedado Aquí en el Royal Pacific O les gustaría quedarse No olviden dejarnos En los comentarios Y como ya saben Somos agentes certificados Por Universal Así que si quieren Quedarse en este hotel O en cualquier otro De la propiedad No duden en comunicarse Con nosotros Ya que nuestra asesoría Es 100% gratuita Nos vemos en el siguiente video Chao Música Música ¡Suscríbete!